Con esta vacuna que le aplicaron al director regional del área de salud de Pérez Celedón comenzó la décima quinta semana de vacunación en América, una actividad que se realizó en el Salón Comunal de Palmares con la presencia de funcionarios de la caja, adultos mayores, niños de la escuela de esta comunidad. En el comienzo de esta semana las autoridades se recordaron la importancia de velar por los esquemas de vacunación que tiene cada persona. Velar por los esquemas de vacunación de los niños y del resto de la población, en realidad es una actividad muy importante para nosotros porque como lo dije al principio es una función sustantiva la de nosotros, hacer actividades relacionadas con la prevención y con la promoción de la salud. Durante todos estos días se busca completar esos esquemas, que en muchos casos tienen deficiencias en cuanto a las vacunas que necesita cada individuo. Nosotros lo que estamos haciendo es completando esquema de vacunación a aquellas personas que lo tengan atrasado. Nosotros en Costa Rica durante todos los días del año estamos aplicando vacunas y cuando se hace este tipo de celebración lo que hacemos es utilizarlo para recordarle a la gente la importancia de las vacunas, para hacer conciencia del buen programa de vacunación que tenemos. Y es que las vacunas son de suma importancia para mantener una buena salud. Las vacunas son una herramienta muy importante para nuestro sistema de salud porque nos permiten evitar que los niños se enfermen y que no fallezcan, verdad. Como lo decía ahora, antes un chiquito le daba sarampión y muchos se morían, se complicaban. En el área de salud dejan claro que para recibir una vacuna el seguro pasa a un segundo plano. Que las vacunas las aplicamos, tenga la persona seguro o no tenga seguro. Y en cualquiera que sea el estado migratorio, nosotros vacunamos a las personas y no preguntamos siquiera su estado migratorio. De tal manera que no hay ninguna excusa válida ni nada por el estilo para no vacunar a los niños y también vacunarse a uno mismo. La responsabilidad es de cada una de las personas en cuanto al control que las vacunas necesitan. No solamente es una responsabilidad del estado y de sus instituciones, sino que también es una responsabilidad de la persona, verdad. En este caso, especialmente de los padres, verdad, que tienen que tener conciencia de que los niños hay que llevarlos a completarles sus esquemas de vacunación y que desde pequeños, tienen que acostumbrarse que hay que llevarlos a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses, a los quince, a los cuatro años, cuando entran a la escuela y así sucesivamente a los diez años y prácticamente el resto de la vida. Cada diez años hay que poner un refuerzo para el tétano. Durante esta semana se realizará esa vacunación y en junio será la campaña contra la influenza. Ahorita lo que estamos es celebrando en esta semana, la decimoquinta semana de vacunación en las Américas, que coincide también con la sexta semana mundial de vacunación, pero esta celebración es diferente a la jornada de vacunación contra la influenza que vamos a tener ahora en junio, si Dios quiere. La decima quinta semana de la vacunación en América se extiende hasta el próximo viernes 28 de abril.